¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy contentos de recibirlos y de poder reinaugurar todo este espacio nuevo que nos han brindado para poder compartir con las personas gestantes que se acercan al hospital. Bueno, como ven, lo que tenemos son nuevas herramientas, instrumentos para aquellas personas que vengan a tener su trabajo de parto y parto aquí. El banquito de parto que ya lo veníamos teniendo hace un tiempo y está para utilizarlo cuando se desee. Y lo que se incorporó fue la tela, que es un instrumento importante para que las personas puedan tener libre movimiento, puedan estar en suspensión, puedan sostenerse durante el momento del trabajo de parto o durante los pujos. Tenemos las pelotas, que también son muy beneficiosas durante el trabajo de parto para el alivio del dolor. Así que bueno, tenemos todo pintado. Así que la idea es ofrecer un ambiente cálido, más amigable para las personas que vienen a tener su parto. Sabemos que el trabajo de parto y el parto es un proceso totalmente fisiológico. Por lo tanto, la idea es que nos podamos alejar un poquito de lo que es la institución y estar como en un ambiente amigable, familiar. Nosotros acá, en general, cuando está todo bien y viene la mamá a cruzar su última porción del trabajo de parto y del parto, apagamos las luces, dejamos una lucecita chiquita. Si ella quiere, ponemos música o la música que ella prefiera. A veces es música lenta, a veces es cumbia, lo que ellos quieran. Y siempre acompañada de la persona que ella elija. Puede ser su pareja, una amiga, un familiar. Pero bueno, seguimos como... Iniciamos esto un poco a partir de la semana del parto respetado, que también ustedes nos estuvieron acompañando. Y un poco este proyecto de cambio es a partir de eso. Así que bueno, estamos contentos de que se haya podido llevar a cabo. Contentas, contentas porque esto es un gran progreso. Nosotros estamos haciendo mucho esto del parto humanizado y respetado. Nos encanta que cada vez puedan estar más acompañadas, que se haga lo más natural posible, respetando siempre los tiempos de cada mamá. Viendo qué es lo que quiere y teniendo elementos es mucho más fácil. Así que agradecemos por la predisposición, por la colaboración y por el avance. Nosotros también, el hospital está siempre en muy buenas condiciones y querer siempre mejorar es algo muy positivo. Así que la función, ya está explicada, es algo beneficioso. Siempre se intenta que sea todo lo más natural posible. Y estas herramientas hacen que el trabajo de esa mujer, de su trabajo de parto y de los profesionales, sean un poco más coordinados y más naturalmente posible. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, yo estoy contento, estoy contento porque el hospital sigue avanzando y teniendo profesionales como las que tenemos, le expliqué ayer o quedó la doctora, el doctor Ivana, realmente son adelantos que nosotros queremos seguir con estos adelantos y queremos que el hospital siga como en este momento. Así que les agradecemos a ustedes que muestren esto, les agradecemos por supuesto a los profesionales que mucho trabajo tienen y que lo hacen bien, realmente hay muchos profesionales que hacen el trabajo bien, casi todos diría yo, y nos ponemos contentos. ¡Gracias!